Sección 6 La probabilidad es una noción matemática que permite medir la posibilidad de que ocurra o no un evento aleatorio. Cuando lanzas una moneda, ¿sabes con exactitud cuál de sus lados quedará hacia arriba? Pues no, lo que sí puedes saber es su probabilidad de ocurrencia. El origen de la teoría de probabilidades se remonta a los siglos XVI y XVII con los escritos del italiano Gerolamo Cardano y del holandés Christian Huygens, titulados, respectivamente, Libro sobre Juegos de Azar y sobre el Razonamiento en los Juegos de Dados. No obstante, el trabajo que dio fuerza a la teoría de probabilidades fue el arte de la conjetura del suizo Jacob Bernoulli, quien abordó las nociones de necesidad y de azar. Posteriormente, con su publicación La teoría analítica de las probabilidades, Pierre-Simon Laplace marcó un hito importante en el desarrollo de esta rama de la matemática al instaurar lo que hoy día se conoce como definición clásica de probabilidades, el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles de la ocurrencia de un evento. Esta definición clásica, sin embargo, era aplicable a experimentos con un número finito de resultados. Por ello, a principios del siglo XX, Richard von Mises introdujo la noción de estabilidad de la frecuencia relativa de la ocurrencia de un evento, para los experimentos que se repiten un número grande de veces. Y Andrei Kongorov, en su libro Fundamentos de la teoría de las probabilidades, asumió la dificultad de demostración física de dicha noción como un axioma de la teoría de las probabilidades. Esta última sección del curso de matemática aborda la noción de probabilidad y plantea una introducción breve a la estadística descriptiva. Integra dos subsecciones. La primera subsección presenta los enfoques clásico y axiomático del concepto de probabilidad de un evento. La subsección 2 se centra en la estadística, rama de la matemática que cobró importancia entre los siglos XIX y XX, y cuyo propósito es no solo registrar información y datos, sino también inferir resultados generales a partir de dicha información, sustentándose en la teoría de probabilidades. Aprovecha los recursos que te ofrecemos y recuerda, para aprobar esta sección debes resolver el cuestionario final con una calificación mínima de 70 sobre 100. ¡Adelante!